Bueno, estamos con Jorge, el flamante ganador de Elegido, la segunda edición, la segunda temporada. ¿Te lo esperabas? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo estoy muy contento, muy feliz de estar donde estoy, de donde llegué, de disfrutar con los chicos. La verdad que cualquiera de los seis que llegamos a la final se lo merecía. Cualquiera de los seis. Yo estaba feliz ya cuando estaba entre los seis. Estaba en el Gran Rex y lo que me gustaba. Bueno, uno iba siguiendo, digamos, lo que era el público mientras actuaba y durante toda la presentación a lo largo de este ciclo. Y bueno, pero en este último tiempo, en esta última semana, hubo un vuelco de un favoritismo por parte del público. ¿Lo sentiste así vos? Sí, yo por ahí lo veía en la calle, ¿no? La gente me paraba para felicitarme, para decirme que se acordaban del papá o del abuelo por el tema de los tangos y que no afloje y que siga adelante con el tema del tango. La verdad que eso no lo podía creer, ¿no? Entrar a un lugar y que esas personas te reconozcan y bueno, la verdad que muy feliz. Bueno, ¿cómo contarnos brevemente así como han sido tus inicios con la música, tu referente? Bueno, mirá, música en mi casa siempre, desde chiquito. Yo pasaba música, mi papá pasaba música, después seguí pasando música yo con los viejos vinilos. Después dejé un tiempo de pasar música porque jugué al fútbol. Después, como no subió con el fútbol, volví otra vez al tema de la música. Y ahí empecé a tocar la batería, que yo había tocado de chiquito, pero así como un poquito. Y ahí armamos una bandita y bueno, y el cantante se fue y empecé a cantar yo, de casualidad. Y ahí arranqué. Y surgió. Y ya después me empecé a dar gustos de cantar solo cosas que realmente quería cantar. Porque teníamos una banda muy pachaquera, así como fiestera. Y me empecé a dar el gusto de cantar tangos o baladas que a mí me gustaban mucho, que las letras decían cosas. Y a partir de ahí, bueno, arrancamos, digamos. ¿Y por qué presentarte en el Elegido? ¿Sentiste, digamos, que era tu momento? ¿Sentiste que, bueno, podías llegar? En realidad, en realidad me presenté en el Elegido porque me anotó mi hijo. Me anotó Emiliano, mi hijo. Y fue así como consensuado, el último día nos anotamos. Y bueno, ahí quedamos. La verdad que me llamaron y me pasamos el primer casting, después el segundo. Después ya empezamos con las galas y llegamos acá a la final. Así que se lo debo a la familia. Bueno, o sea, principalmente a tu hijo para dedicarte el triunfo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora más, ¿cuál es tu deseo para tu carrera musical? Mirá, mi deseo, lo único, mi deseo más grande que tengo es que toda la gente que quiero sea feliz. Después lo que venga musicalmente está bueno porque lo voy a disfrutar. La verdad que voy a estar contento, voy a estar feliz, pero lo único que quiero es estar tranquilo, nada más así ser feliz. Bueno, todo el éxito y felicitaciones por parte de la gente de Primicia.com que me ha seguido, obviamente, este ciclo siempre ahí y a través de las redes sociales, ¿no? Va siguiendo. Todo el éxito, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la gente de Primicia. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias.